¿México será una potencia mundial si sigue esta filosofía? Veamos. Esto es Mate con México. Aspiramos a que haya una auténtica democracia, no una dictadura. Y queremos que no se confunda la oligarquía que es el gobierno de una minoría o a favor de una minoría con una democracia. Porque antes lo que había, el señor Cedillo, el señor Calderón, el señor Fox, el señor Salinas, eran representantes de grupos de intereses creados. No representaban al pueblo de México. Ahora queremos establecer una verdadera, una auténtica democracia. Porque repito y repito y repito, desde que Aristóteles definió las formas de gobierno, seis formas de gobierno, no las tienes ahí. Ahí, la oligarquía pues es el gobierno de la minoría y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces no se puede decir, vivimos en una república democrática cuando en realidad los que mandan son una minoría. y la democracia nada más es una fachada. Nosotros queremos que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo para el pueblo, que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Y eso es por lo que estamos luchando. Monarquía, esto es lo que todavía hay en algunos países, es el gobierno en el que solo un hombre es el soberano, el rey. Aristocracia es la forma en que algunos hombres gobiernan, pero también una élite. y democracia, forma de gobierno en que la multitud, el pueblo, ejerce la soberanía, el poder. La soberanía es el pueblo, el pueblo soberano. Y las otras tres formas que él considera injustas es la tiranía, es el desvío de la monarquía, cuando el soberano gobierna de acuerdo con sus propios intereses. O sea, cuando el rey no gobierna para sus súbditos, sino en su provecho, en su beneficio. La oligarquía, forma degenerada de la aristocracia, porque puede funcionar un gobierno aristocrático de unos cuantos, pero la oligarquía significa que se gobierna buscando el interés de los ricos, protegiendo a la minoría. Y la demagogia, desviación de la república, en la que se busca sólo los intereses de los más pobres y no de todos. Hay un debate sobre la traducción correcta de este término, algunos traducen como democracia. Esas son las seis formas de gobierno que definió Aristóteles, tres puras y tres impuras, tres justas y tres injustas. Entonces, ¿qué queremos? Una democracia, un gobierno del pueblo, no una oligarquía. Si te está gustando el video, suscríbete, activa la campanita y sigamos con esto. En su participación en la cumbre por la democracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó así a las élites y la concentración de la riqueza. En algunos países, impera la oligarquía con fachada de democracia. Por ejemplo, ¿cómo hablar de democracia si dominan las élites y no las mayorías? ¿Cómo hablar de democracia si no existe separación del poder económico y el poder político? ¿Cómo hablar de democracia si en los últimos tiempos se ha dado la concentración de la riqueza en pocas manos más ofensiva en la historia del mundo? La fortuna de una minoría ha aumentado sin límites, sin recato moral alguno, mientras hay mil millones de seres humanos que viven con menos de un dólar diario. Por eso tenemos que alejarnos cada vez más del kratos sin demos, del poder sin pueblo y asegurarnos que el propósito central del gobierno sea siempre buscar la felicidad del pueblo. La verdad, excelente palabras las que está diciendo el señor AMLO. La verdad que sí, la verdad que nosotros seguimos a AMLO hace mucho tiempo, desde que es presidente y venimos viendo toda su filosofía. La verdad que es muy justa la filosofía que él da. Él siempre quiere gobernar para el pueblo, para los más humildes, así como desde lo más bajo hasta lo más alto. No se quiere olvidar de nadie porque todos forman parte del pueblo mexicano. Él mantiene un equilibrio que yo lo veo bastante bien para lo que es México. La verdad que sí, la verdad que es un ejemplo de presidente porque tiene una filosofía que abarca gobernar con democracia, que eso es muy, pero muy importante. Más acá en Latinoamérica donde a veces, en el pasado, faltó la democracia. Faltó muchas veces, muchas veces. Y cuando hay democracia el pueblo avanza, avanza a tal punto de llegar a ser un pueblo muy próspero. Como lo es México y como va rumbo a convertirse actualmente en una de las potencias mundiales. Y por eso queremos compartir con ustedes... Claro, comenten qué opinan de esto. Comenten qué opinan sobre la filosofía de AMLO, si están de acuerdo con él, si no están de acuerdo. Queremos saber sus opiniones. Así es. Así que suscríbanse si no están suscritos y nos veremos muy pronto en otro video. ¡Suscríbete al canal!